A las 6 de la tarde el Presidente de la Nación va a dar una conferencia de prensa. Esto en tiempos del gobierno anterior era imposible, no había comunicación directamente con la prensa, había una pelea muy fuerte respecto de la ley de medios que terminó frustrada, lamentablemente, tenía aspectos muy positivos, pero permitía una federalización de los medios de comunicación. La verdad que había cosas muy importantes. Terminó frustrada por el empecinamiento y la pelea del gobierno, sobre todo de Cristina Kirchner, con el diario Clarín y al final todo eso se diluyó y demás. Como fuere, no había demasiado contacto y sobre todo no había contacto con periodistas que eran críticos. El Presidente de la Nación actual tiene otra manera de actuar, habla con los medios y en este caso ya había anunciado hace varios días esta conferencia de prensa de mañana. Es importante que Macri no pierda esta oportunidad. Hay mucha expectativa, hubo una crisis cambiaria muy fuerte. Todavía hay una idea de que centavos más, centavos menos, centavos menos en el dólar hace pensar que la crisis se fue, centavos más en el dólar hace pensar que todo va a tirarse por la borda otra vez. Vivimos una situación económica muy angustiante, con una inflación del 3,7% y que es la peor de los últimos dos años. Pero además con toda una situación de inestabilidad, aunque el Presidente de la Nación cambió parte de sus ministerios, de sus ministros, no le dio a la situación económica el eje que debe dar. Otros dirán, el modelo no se cambia. Muchos le piden que cambie este modelo. Pero bueno, ya se fue convocado el Fondo Monetario. El gobierno quizá no cambie. De todas maneras, ojalá que Macri aproveche esta oportunidad para decir cosas concretas. Espero que esta conferencia de prensa de Macri sea para aceptar errores, como hace una persona de bien, y para tratar de cambiar determinadas cosas y también responder a cosas en las que él pueda no ser comprendido. ¿Qué sé yo? Está muy bien si de golpe responde determinadas cosas que él tiene valoraciones determinadas y que quiere mantener. Pero por favor, Presidente, no hablemos más de crecimiento invisible. No hablemos más de que la tormenta ya pasó. Antes de la crisis cambiaria dijo en la última conferencia de prensa, la tormenta pasó y después vino una crisis cambiaria que casi volvió loco a todo el mundo con el precio del dólar y encareció todos los productos habidos y por haber. Digo, cosas concretas, el hecho de que estemos unidos, juntos, que la Argentina lo comprende, que la gente, generalidades, generalidades, que me parece que en el nivel de un estadista un Presidente de la Nación tiene que dejar de lado para dar, espero, respuestas concretas. Por supuesto va a tener que ver mucho también con la participación de los periodistas, a veces no muy propensos a entender las cosas que pasan. Pero de todas maneras, bueno, puede haber preguntas agudas y ser respondidas, pero sobre todo sin pasar, parece que el Presidente se coachó mucho, coachó, hubo un entrenamiento, hizo como una especie de entrenamiento con Marcos Peña, el jefe de gabinete, para que Marcos Peña le preguntara cosas agudas y él respondiera que deje un poquito el marketing y la imagen de lado y sea sincero, pero sobre todo respecto de cosas en las que hay que actuar. ¿Qué va a pasar con el tema del dólar? Si se va a someter al FMI o el gobierno va a tener elasticidad para hacer, si va a permitir que el Estado intervenga y no sea solamente una variante de ajuste, intervenga en la política económica, cosas concretas, señales concretas, no crecimientos invisibles, por favor. Gracias. 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 Gracias.